Hola a todos. Bienvenidos. Hoy veremos una técnica para poder escuchar el micrófono por varias salidas al mismo tiempo. Me refiero a salidas de audio, no a lo que me encuentro por las noches en la discoteca. Ja ja ja. Lo que tenemos que hacer es buscar el programa gratis de Logitech que se llama Mixline. Descargar para Windows. Viene comprimido así que botón derecho extraer. La instalación ni la comento, porque es todo siguiente siguiente, sin virus, sin programas ocultos ni historias raras. Una vez instalado se busca. Le das a añadir entrada y escoges el micrófono que vayas a usar. Ahora añades las salidas de audio por el que quieres que suene tu preciosa voz simultáneamente. Con el signo más llevas un cable a una salida. Tienes que mantener el botón izquierdo de ratón pulsado, después pones otro cable de estos a otras salidas, pueden ser tantas como quieras. Puedes controlar el volumen de cada salida de forma independiente. Incluso mutear fácilmente. En los tres puntos puedes quitar entradas o salidas. Es importante decir que si quieres tener este programa funcionando tienes que activar el inicio automático. Esto se hace en configuración. El resto de opciones se entienden perfectamente, así que aquí doy por finiquitado el vídeo. Muchas gracias por ver.